Saldo de un joven de 23 años muerto, así como tres lesionados, dejó una riña ocurrida la madrugada de este lunes en calles de la Colonia Constitución de Zapopan. Fue sobre los cruces de Manuel Amaya y privada Saúl Rodiles en donde quedó el cuerpo de esta persona, con múltiples heridas mortales ocasionadas por un objeto punzocortante. Sobre los hechos, autoridades informaron que el ahora fallecido junto con varios hombres se encontraban ingiriendo enervantes, así como bebidas alcohólicas afuera de un domicilio, y habría sido una pipa de cristal, la causa de que estos se enfrascaran a golpes y puñaladas, dejando además a tres hombres lesionados por arma blanca, mismos que decidieron firmar el desistimiento médico. En el lugar hubo un completo hermetismo por parte de los involucrados en esta riña, por lo que hasta el corte informativo no hubo datos de los asesinos y agresores de estas personas. Elementos de la comisaría Zapopana acudieron al lugar, lo mismo que para médicos municipales, quienes pese a sus intentos por salvar la vida de este joven ya nada pudieron hacer, y su muerte fue reportada justo en el sitio donde minutos antes los heridos y el fallecido convivían en plena vía pública. Agentes investigadores de la Fiscalía Estatal acudieron al lugar para hacer las indagatorias iniciales, dedicándose principalmente a buscar información de testigos, así como cámaras de seguridad, que puedan revelar el momento exacto de la riña y las características o identidad de quienes le arrebataron la vida a este joven. Hasta el cierre de edición no se tenía alguna persona detenida y la información al respecto fue escasa por parte de las autoridades zapopanas. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.